Sin la presencia de ningún funcionario municipal, se inauguró la primera parte de la remodelación de puestos de carne del mercado de Cartabio. Se culminaron los trabajos de mejoramiento, de mantenimiento en lo que es la sección de pollo dentro del Centro Comunicial Cartabio. Y bueno, hemos venido coordinando ya con los conductores de los puestos que fueron reubicados, provisionalmente en las puertas de acceso, tanto de acceso como de salida del Centro Comunicial. Ya hemos coordinado y los conductores van a ingresar el día sábado a partir de su hora habitual, seis y media de la mañana deben estar ocupando sus puestos. Se ha coordinado con ellos porque al ser ellos reubicados en las puertas de acceso y en la salida, ellos tienen su clientela, tienen a sus compradores, ¿no? Tienen personas, entonces ellos tenían tiempo para comunicarles de que ellos ya van a ser reubicados en sus puestos de venta y que los visiten. O sea, tienen su clientela y ellos querían un tiempo potencial para comunicarles. ¿Cuántos son estos puestos, señor Roque? Nosotros estamos hablando de algo de 11 puestos que se han mejorado. Pese a esta inauguración, los comerciantes en su mayoría no están conformes con los trabajos finales. Para ellos, los ambientes no son los propicios. Mira, amigo, te digo que ahorita ya nos ordenó el señor administrador acá que nos pasemos, ¿no? Lamentablemente, nosotros somos comerciantes y tenemos que hacer caso. ¿Quieres o no? Porque ya nos dijo ya que no vamos a pasar a nuestros puestos. ¿Se pasan todos? ¿Qué vamos a hacer? Ya nos ordenó ya, ya nos ordenó y ya tenemos que hacer caso. ¿Qué cuarto tienen entre ustedes? Mira, yo, nosotros, no, entre acá tenemos tres puestos por decir que estamos seguidos. Tenemos que, decimos que nos vamos ciertos días, vamos a, nosotros mismos lo vamos a renovar porque está feo, está feo los puestos. ¿Qué está feo? ¿Qué hace falta en estos puestos, señora? Que lo, que lo, nuevamente, aunque sea una pintadita, yo digo, ¿no? En mi caso es mío, aunque sea una pintada para que todos los puestos estén iguales. Pero hay puestos que, uy, una desgracia, una desgracia, en verdad, que está una desgracia. Y para regresarnos ahí, mira, acá hemos estado casi un mes, más de un mes. Y ya pues ya nos ordenaron y acabamos de hacer. Aseguran que aceptarán el traslado por temor a una sanción en su contra, pero dejaron en claro que el techo y otras desatenciones no fueron subsanadas. El techo lo han puesto, pues esas calaminas que lamentablemente durarán un año. Yo supongo, tanta calor que hace, que va a ser para el verano, un año por lo menos supongo esas calaminas que le han puesto. ¿El tema con la venta, o sea, ustedes acá más ventas o en el otro puesto anterior que ustedes ya estaban? No, para mí es igual, igual, porque yo tengo acá varios años yo vendiendo, la gente ya conoce dónde compra, dónde lleva su carne, carne, cómo se llama, que uno les vende, ya la gente conoce, el público conoce. Sea acá o sea allá, pero lamentablemente por los puestos más. Si la administradora nos dijo que lo iba a arreglar todo, pues si no, no nos hubiéramos salido de ahí, en verdad, no nos hubiéramos salido. ¿Cuál es lo que es monto también? Claro. ¿Qué es lo que sería, bueno, una... Hoy no se puede hacer, no. No lo han puesto tampoco. Nada. Tampoco ni siquiera nos ha hecho reunión, quedó la señora presidenta del mercado, que iba a traer al alcalde hasta ahorita, no lo vemos. Ahorita en la tarde van a inaugurar los puestos de acá del pollo. Irán a presentarse, no sé, sí no sé, lamentablemente no sé. No, al menos que lo pinten, pues, porque se ve que está todo feo ahí, sí o no. Para que lo pinten y pasarnos, pues, porque está feo. No sé, no sé, yo no he estado, no he estado, y temprano está hablando el señor Rocky, acá con los vendedores. Yo, eso fue eso de mi esposo, yo no... ¿No se ha quedado conforme con el trabajo de estos puestos? ¿Cómo van a estar conforme yo en su mano? ¿Los han sacado o se han muerto del bril? ¿Por las puertas de acá? ¿Por qué hace falta en estos puestos, en las mejoras? Hay falta que lo cambien todos, que esto es la mayólica, todo. Ahora, por uno, por su propio medio, uno tiene que pagar, a ver. Mañana ustedes tendrían que estar en sus puestos una vez más. Sí, por ahora estamos alistando que han puesto. ¿Qué acuerdo tienen ustedes? ¿Se pasan o no se pasan? Que no, con un mandato de acá de la administración, hay que hacerle cargo, porque si no agarran, ponen multa, ¿no? El administrador del mercado menciona que los comerciantes, a partir de este sábado 8 de septiembre, deberán volver a sus puestos de origen. De lo contrario, están sujetos a una sanción administrativa. Quien le habla, he coordinado con las personas que son de la mayólica del pueblo. De lo contrario, nosotros estaremos aplicando la ordenanza, ¿no? Porque ya nosotros no vamos a permitir que los señores sigan vendiendo en zonas antiagénicas, ¿no? Bueno, aparte, el pueblo pienso que merece cooperar en una zona que esté mejor, que el Estado, que el Vigil. Que la municipalidad poco a poco va renovando, va mejorando los puestos de venta. Bueno, esto también, por sus recursos económicos que hacen. ¿Cuál es el estado de estos puestos, según lo que usted ve? ¿Ha quedado bien todo, ok? ¿El tema de los techos? Bueno, como usted también los ha visto, ¿no? Ha quedado mejor de lo que estaba. No, ya vayamos, pero normalmente se ve más higiénico. Tienen su lavanderito de agua, ¿no? Que también necesitan para poder lavar sus productos, digamos, todo lo que ellos emplean, ¿no? Lavarse las manos, para la higiene mismo, del mismo puesto, ¿no? Esta primera parte de remodelación de los puestos de carne presentó un retraso, ya que los trabajos iniciales se realizaron desde mediados del mes de julio. ¡Gracias!